Hey, soy yo y andé, el de la aventura de aquella noche, lo sabe bien, que aunque él lo niegue tú me conoces, acércate, acuérdate, del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar. Y te puso a bellaquear, tu cuerpo vi, mi cuerpo vi de mar, y te puso a bellaquear, tu cuerpo vi, mi cuerpo vi de mar. Ah, 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 ah. Grita tú en mi nombre que soy el hombre que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás Esta noche es inevitable, yo quiero un arte estable Agregable a tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable Y tomarle, te voy a sacar con el sal Taca, taca, tú comes espinaca, hazlo conmigo en la utaca No tengas miedo, yo no aguanto con el aca Siéntate conmigo en la maca, fumémonos un tabaco Chulita, acuérdate de mi macaco, acuérdate del taco del bellaquear Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás Looney Tunes, más flow Jejejeje Wisin y Yandel Wisin y Yandel Y a diapes Otra más Jejeje Looney Son cien mil copias obligados Yandel Yandel Con calma pa' que no lloren Esto sí es más flow Looney Otro palo Jejeje Un segundo Gracias.